¡Rayo triónico! A ver, así no va a salir, ¿eh? Nos tenemos que coordinar que vais a vuestra puta bola y no puede ser. Me preocupa mucho que la pobreza y la exclusión sigan creciendo en Euskadi. Políticas públicas fuertes para avanzar en sanidad, para avanzar en educación, para avanzar en industria. Debemos mejorar constantemente nuestros servicios públicos. Hacia una economía verde, sostenible. Sostenible. Todos queremos trabajar a favor de superar la crisis climática. No hay un planeta B. La derecha vasca no ha implantado ni desarrollado estas políticas que demandamos y no lo va a hacer. Por primera vez en la historia podemos cambiar las cosas. Podemos contar con un gobierno que sea 100% progresista, limpio y que practique una política honesta. En el Carriquen Podemos Izquierda Unida estamos dispuestas a cumplir con el mandato de la ciudadanía. Recuerda que el humor es una cosa muy seria.